Música Vamos a intentar un hiperventilado Ah si, otra vez de aquí Uff Vamos a derrumbar más Opa, eh, eh, eh Por cierto hay luna llena Por cierto hay luna llena Yo como veo esto no voy a entrar Así que creo que por como está haremos la comunicación desde fuera Ya sea que yo me callo y no tengo como volver La puerta sigue igual Así que Esto será Todo Vale Vamos a empezar Consolver Esto Esto aquí Hemos hecho bichos Un montón de bichos Bien Como podéis comprobar Solo Solo en mi soledad Por seguridad Por seguridad No me voy a meter Evidentemente Evidentemente Bueno Vamos a empezar No me voy a ir Vale Y me voy a ir esta noche. ¿Puedes acercarte al aparato que tiene la luz verde y tocarlo, por favor? Como puedes comprobar el sonido de un pájaro muy mono, que me va a cortar el sonido todo el rato, pero bueno. Si alguien del búnker, alguna energía que reconozca mi voz, puede acercarse a la luz verde y tocarla, por favor. Ya sé dónde te voy a poner. He traído algo especial para vosotros. Algo especial para vosotros. Algo especial para vosotros. A ver si os gusta. Bueno, un momentito. A ver si me deja apoyarlo aquí. Así. Así no la tengo que coger. Que no he traído ni el trípode. Parece esto, ¿no? Así. Bien. 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 No sé si se me va. No sé si se me va. No sé si se me va. ¿Te gusta lo que te he traído? Lo que os he traído.